Gracias a todos por participar de esta actividad, la verdad que es una actividad importante por lo que estamos presentando, es de alguna manera la primera construcción institucional de la gestión, muchas otras ya las conocen, estamos trabajando en estos dos largos meses desde que iniciamos la gestión institucional. La verdad que para nosotros es importante impulsar esta iniciativa al presupuesto participativo, en primer lugar porque creemos que la institución se construye a partir del diseño y la promoción de instancias de participación, de debate, de integración en torno a los problemas, al diagnóstico, a soluciones posibles en términos de los desafíos que nuestra casa de estudio tiene. Por acompañarnos en esta presentación, el sentido de la misma que de alguna manera es doble, por un lado es comunicar institucionalmente a todos los actores de la facultad el comienzo de este presupuesto participativo de su edición 2011-2012 y por eso nos acompaña el decano de la facultad, el licenciado Franco Bartolacci. Pero también nos parecía que era interesante en esa instancia y en esta facultad particularmente que va de inicio a esta política innovadora para profundizar los desafíos de la democracia en términos institucionales, invitar a los docentes de la casa que pueden compartir con nosotros y ayudarnos a reflexionar acerca de los objetivos, los desafíos y los aprendizajes que suponen los presupuestos participativos en los diferentes ámbitos donde los mismos se implementan como dispositivos democráticos. Me gustaría simplemente destacar lo que para mí son cinco dimensiones centrales del presupuesto participativo y que yo, en primer lugar, la inclusión, el presupuesto participativo es una política de inclusión. Todo el que quiera participar de esta comunidad universitaria, no docente, docente, estudiante, puede hacerlo. En ese sentido, se entiende claramente la novedad y la diferencia de cómo se decide habitualmente el presupuesto que siempre es por grupos más cerrados. Acá, todo el que quiera va a poder participar. En segundo lugar, la deliberación para tomar las decisiones, el diálogo para tomar las decisiones. La tercera dimensión, la primera era la inclusión, la segunda era la deliberación, la tercera dimensión de este presupuesto participativo es algo a lo que no se le presta mucha atención, que es la creatividad. Este tiene que ser un espacio en el que se pueda dar lugar a proyectos originales, se pueda dar lugar a ideas. La cuarta dimensión que me interesaba destacar es la de la equidad. También este debiera ser un espacio en el que se piense de qué manera repartir mejor los recursos al intento de esta comunidad. Como siempre decimos, la última dimensión, la de la efectividad. Porque todo lo anterior que es tan lindo, no sirve de nada si no se traduce en cosas concretas. Creo que una de las grandes posibilidades que traen los presupuestos participativos es venir a acompañar, a completar o a generar algún camino más para ir dándole un formato más de vida democrática o un formato más democrático a la vida, de todos los días. En este caso, una de las particularidades más fuertes que es la que yo quería compartir con ustedes es que una experiencia inédita, ahí sí, tomo lo que dice Franco, una experiencia inédita en que una institución pública en sí misma, en el ámbito de la educación, en este caso universitaria, intente llevar adelante un presupuesto participativo. Por otro lado, el presupuesto participativo sí o sí contempla tres ítems que si hay alguno de esos tres ítems que no los contempla, serán otra cosa pero no son presupuestos participativos. Estos tres ítems son, en primer lugar, con el formato de liberación. Si no hay un momento en estos ámbitos en los que las personas se encuentren y generen un debate entre sí, aunque lleguen o no a acuerdos, pero que no es un momento de encuentro en el que puedan debatir cuál es la mirada que tienen y cuál es la mirada del otro, y en ese encuentro tratar de pensarse, bueno, es necesario que haya un momento de deliberación. Por otro lado, es necesario que haya un momento de decisión. Lo último tiene que haber control. O sea, no termina en deliberar. Decidir si los que tienen que, este mismo proceso requiere controlarse que lo que se debatió y lo que se decidió se está cumpliendo. Si hay alguna experiencia en la que le falta alguno de estos tres, es otra cosa. No es presupuesto participativo. Ya, no es McCarthy. Ya. Gracias por ver el video.